Música Aplaudan pueblos todos, aclamen a Dios con gritos de júbilo En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo El Señor esté con ustedes Nos acercamos al misterio de la Eucaristía A la presencia real de nuestro Dios en medio de nosotros Queremos aprovechar esta gracia tan especial Para recibir una bendición más para nuestras vidas Abrazando las intenciones de cada uno de ustedes Al inicio Dios quiere contemplar nuestro corazón Y abordar nuestra fragilidad Por eso pidamos perdón por nuestros pecados Para que Dios con su gracia y con el poder de su misericordia Nos prepare para que celebremos dignamente los misterios de Cristo Señor ten misericordia de nosotros Muéstranos Señor tu misericordia Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Señor ten misericordia de nosotros 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 Cristo ten misericordia de nosotros Señor 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 ten misericordia de nosotros Cristo ten misericordia de nosotros Cristo ten misericordia de nosotros Señor ten misericordia de nosotros Señor ten misericordia de nosotros Señor ten misericordia de nosotros Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Oremos. O Dios, que por la gracia de la adopción nos quisiste hacer hijos de la luz, concédenos vernos libres de las tinieblas del error y permanecer siempre vigilantes en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Génesis. Abraán tenía 100 años cuando le nació su hijo Isaac. El chico creció y lo destetaron. Abraán dio un gran banquete el día que destetaron a Isaac. Al ver que el hijo de Agar, la egipcia, y de Abraán jugaba con Isaac, Sara dijo a Abraán, Abraán, expulsa a esa criada y a su hijo, pues no va a heredar el hijo de esa criada con mi hijo Isaac. Abraán se llevó un disgusto, pues era hijo suyo, pero Dios dijo a Abraán, Abraán, no te aflijas por el muchacho y la criada, haz todo lo que dice Sara, porque será Isaac quien continúe tu descendencia. Pero también al hijo de la criada lo convertiré en un gran pueblo, pues es descendiente tuyo. Abraán madrugó, tomó pan y un odre de agua, lo cargó a hombros de Agar y lo despidió con el muchacho. Ella marchó y fue vagando por el desierto de Bersabá. Cuando se agotó el agua del odre, colocó al niño debajo de unas matas. Se apartó y se sentó a solas, a la distancia de un tiro de arco, diciendo, No puedo ver morir al niño. Se sentó aparte y alzando la voz, rompió a llorar. Dios oyó la voz del niño y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo. Le dijo, ¿qué te pasa, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho, allí donde está. Levántate, toma al niño y agárrale fuerte de la mano, porque haré que sea un pueblo grande. Dios le abrió los ojos y vio un paso de agua. Ella fue lleno, llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Dios estaba con el muchacho, que creció, habitó en el desierto y se hizo un experto arquero. Palabra de Dios. El afligido invocó al Señor y él le escuchó. El afligido invocó al Señor y él le escuchó. El afligido invocó al Señor, él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. El ángel del Señor acampa en torno a quienes le temen y los protege. El afligido invocó al Señor y él le escuchó. Todos sus santos teman al Señor porque nada les falta a los que le temen. Los ricos empobrecen y pasan hambre. Los que buscan al Señor no carecen de nada. El afligido invocó al Señor y él le escuchó. Vengan hijos, escuchen, los instruiré en el temor del Señor. ¿Hay alguien que ame la vida y desee días de prosperidad? El afligido invocó al Señor y él le escuchó. Aleluya, 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 aleluya. Por propia iniciativa, el Padre nos engendró con la palabra de la verdad para que seamos como una primicia de sus criaturas. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo llegó Jesús a la otra orilla, a la región de los gadarenos. Desde los sepulcros, dos endemoniados salieron a su encuentro. Eran tan furiosos que nadie se atrevía a transitar por aquel camino. Y le dijeron a gritos, que tenemos que ver nosotros contigo, Hijo de Dios. Has venido aquí a atormentarnos antes del tiempo. A cierta distancia, una gran piara de cerdos estaba osando. Los demonios le rogaron, si nos echas, mándanos a la piara. Jesús les dijo, vayan. Salieron y se metieron en los cerdos. Y la piara entera se abalanzó acantilado abajo al mar y murieron en las aguas. Los porquerizos huyeron al pueblo y lo contaron todo, incluyendo lo de los endemoniados. Entonces el pueblo entero salió a donde estaba Jesús y al verlo le rogaron que se marchara de su país. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Para nosotros, para las personas que se acercan con tanta intimidad a Dios. Y podemos no estar de acuerdo, es decir, dulce huésped del alma diciendo, pero nuestro Dios es mi Señor. Pero hay algo muy importante en la relación con Dios que está escondido detrás de la expresión dulce huésped del alma. Ahí está el profundo respeto que Dios tiene por nuestra libertad. Hemos venido meditando un poquito más sobre el tema de la fe. Y obviamente la fe que expresamos se une con el amor que requiere una libertad. Yo puedo estar enamorado sin tener libertad. Pero para poder amar de verdad, mi corazón no puede tener ninguna esclavitud. Y yo necesito pronunciar un sí. Hay un cuadro hermoso que muestra a Jesús parado a la puerta, recordando la frase bíblica del apocalipsis. Yo estoy a la puerta y llamo. El Señor nunca, pero nunca, y respeta nuestra libertad. Él siempre espera. Él espera nuestro, nuestro sí. Somos testigos que últimamente hemos venido meditando la situación entre los creyentes católicos que se apropian de algunas enseñanzas evangélicas, especialmente la enseñanza calvinista, que habla de la predestinación, que habla de no tener resistencia frente a la gracia. Entonces, robándonos la libertad, incluso mostrando a Dios como el responsable por toda la maldad que existe hoy en día. Obviamente es una herejía. Nosotros como católicos creemos en el libre albedrío. Yo tomo la decisión. Y a veces suele pasar que echamos la culpa a los demás sin asumir nuestra responsabilidad. Hoy cuando meditamos en el evangelio según San Mateo, cuando Jesús entra a la región de los gadarenos y libera a los dos endemoniados, vemos como la gente del pueblo le dice un rotundo no a Cristo. No lo quieren tener ni en sus casas, ni en sus calles. No reconoce la bendición tan grande que llega a su región junto con el Mesías. Jesús vino a los suyos, dice el evangelio según San Juan. Y los suyos no lo recibieron. Pero a los que lo recibieron le da el poder. Primero el poder para ser hijos de Dios. Dios nos restaura, Dios nos renueva, Dios nos sana bajo una sola condición. Si yo a través de la fe digo, sí Señor, ven, quédate conmigo, actúa en mí. Yo te doy todo el permiso para que tu gracia poderosa, tu amor misericordioso, tu acción me transforme. Pero si yo pongo una resistencia, por ejemplo, como los fariseos, los escribas, los saduceos y otros. Dios está esperando. Jesús se presenta en Nazaret y de repente alguien del pueblo que está en la sinagoga exclama, este es el hijo de José, el carpintero. Y la inicial admiración por Jesús se convierte en la incredulidad y un rechazo rotundo. Jesús transita por la región de Samaria y la gente sabiendo que se dirige a Jerusalén, no lo quiere recibir. Lo mismo pasa en Jerusalén. Después de la entrada triunfal y un gran osanda, se escucha, crucifícalo. Depende de nosotros, Dios espera, Dios tiene su tiempo, pero también nosotros entendemos que nuestro tiempo es corto. ¿Cuántas veces hemos dicho, es que yo no creo porque estoy demasiado ocupado? Yo no tengo tiempo para las prácticas espirituales porque estoy demasiado cansado, demasiado enamorado, demasiado enfermo, demasiado joven, demasiado viejo. Y luego llegamos a un punto de decir, demasiado tarde. ¿Cuánta gente dice, y dónde estuvo Dios? ¿Por qué Dios no actuó? Si hemos rechazado a Dios de tantos espacios. Dios no solamente se reduce al espacio litúrgico. Dios quiere ser proclamado y vivido en las clínicas para llevar la sanación. Dios quiere estar presente en los colegios, universidades, para que se nos enseñe la moral. Dios quiere aparecer en la política para purificar los corazones de los políticos, infundir la honestidad, la honradez. Dios quiere estar en la vida social porque necesitamos la justicia. Dios quiere actuar en las familias para aumentar el amor y sanar el amor quebrantado. Yo me acuerdo en la pandemia cuando visitamos algunas clínicas, se nos acercaban los médicos y cuando íbamos con el copón, con el santísimo sacramento, algunos se acercaban a nosotros diciendo, hace rato los estamos esperando aquí en este lugar. Los necesitamos y mucho más a Él. Escuchando esta respuesta tan sincera, una profesión de fe se nos conmovía al corazón porque de verdad necesitamos a Dios en tantas partes. Pero depende nosotros de nuestro sí. Que a la libertad que proclamamos tanto y mencionamos tanto, no sea una excusa para alejar a Dios, todo lo contrario para decir, ven Señor Jesús. Vengo Señor a ofrecerte este pan, este vino, este fruto divino del cielo y te ofrezco este don para que lo bendiga Señor. Quiero ofrecerte, entregarte este cali sagrado de vino, esta copa divina, esta ofrenda Señor, es toda para ti. Quiero suplicarte y ofrecer, quiero entregarte Señor y renacer, en ti encontrar la bendición, en ti encontrar la bendición, en ti encontrar la bendición, todo el amor que tú nos puedas regalar. Quiero suplicarte y ofrecer, quiero entregarte Señor y renacer, en ti encontrar la bendición, todo el amor que tú nos puedas regalar. Oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes, agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oh Dios que bondadosamente realizas el fruto de tus misterios, concede que nuestro servicio sea digno del sacrificio que celebramos por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo tu Hijo amado. Por Él que es tu palabra hiciste todas las cosas. Tú nos la enviaste para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo, y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. En cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, Él extendió sus brazos en la cruz, y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria diciendo, Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor, santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor, Hosana en el cielo, Hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en el cielo, Hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Amén. Este es el misterio de la fe. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Ricardo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Acercándonos hoy al misterio de la Eucaristía dirijamos nuestra oración al Padre Celestial diciendo Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforma tu palabra concédele la paz y la unidad que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes dense fraternalmente la paz por eterno de Dios que quites el pecado del mundo ten piedad de nosotros ordeno de Dios que quites el pecado del mundo ten piedad de nosotros que quites el pecado del mundo danos la paz danos la paz danos la paz este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme tu Tú has venido a la orilla, no has buscado a sabios ni a ricos, tan solo quieres. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Junto a ti buscaré otro mar. Señor, me has mirado a los ojos sonriendo. Has dicho mi nombre, en la arena he dejado mi barca. Junto a ti buscaré otro mar. Junto a ti buscaré otro mar. Oremos. Que la víctima divina que hemos ofrecido en sacrificio y recibido en comunión, nos dé la vida, Señor. Para que unidos a ti en caridad perpetua, demos frutos que siempre permanezcan por Jesucristo nuestro Señor. Depende de nosotros, de nuestro sí, si Dios entra en nuestro corazón. Invitemos a Cristo todos los días, que venga y que permanezca con nosotros. Así como lo decían los dos discípulos de Maús. Quédate con nosotros, Señor. Que la gracia divina se derrame copiosamente sobre nosotros, sobre nuestra vida, sobre nuestro corazón. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso y Misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Pueden ir en paz. Madre purísima, Madre purísima, Madre purísima, luz del consuelo. Madre purísima, 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 Madre purísima